Oh, oh Necesito a tu tierra que acaricie mi ser Mientras sigo el camino que me lleva a tu piel Necesito a tu tierra que me pueda vencer En un mundo desecho que no logro entender Quiero contar mi historia Mientras tu mirada se refleja en mi En hacerme sentir Necesito tu tierra Que pasiones para amarnos despacio Necesito tu tierra De pasiones para amarnos despacio Necesito tu tierra De emociones Y arroparme en tus brazos Y en tu valle de amor Besar tus labios Besar tus labios Ya ves papá, es el colmo Es el colmo lo que nos está pasando Ya le dije a Lorna que no va a tener ese escuincle No, pero es que no lo puede tener Se embarazó a propósito para amarrar bebé linda Mira quien le quiere tomar el pelo Quiere dormir al sueño Es una estúpida Idiota Averigua donde podría deshacerse de ese problemita Y encárgate de eso a la voz de ya ¿Qué? Ay, no, 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 papá Yo no la embaracé así que no es mi problema Si quieres que aborte, ve tú y la llevas Quiero que tú te encargues de todo eso O te lo digo en inglés para que lo entiendas You are in charge ¿Y yo por qué? Digo, I am busy Estoy muy ocupado pensando en la inmortalidad del cangrejo Y no tengo tiempo para ni mi edades Ni mi edades, estupideces El marido de Marcia es un hombre muy agradable Pobre tipo Esa mujer le va a hacer ver su suerte ¿Entonces tomaste el lunch con ellos? El señor insistió Y yo aproveché la oportunidad para poner a la Marcia en su lugar ¿Con qué objeto? Bueno, tú sabes que la detesto Y ella a mí ni se diga Agustín es muy agradable Pero es muy diferente estar con un hombre así A tenerte a ti, mi papasote Bueno, es rico y yo no tengo nada Oye, ¿y si tiene tanto dinero? ¿Por qué no se trata de conseguir una mujer más linda? No sé, esa Marcia cada día está más fea Ay, mi amor, si parece un palo inflado La próxima vez que tratas de besarme, te muerdo Y sobre aviso no hay engaño, ¿eh? No te rías Pues a mí me encantan las mordiditas Te agradezco tu visita Pero tengo muchas cosas que hacer, así que ¿Cenamos esta noche juntos? No Anda, por favor, dí que sí Tómate tú solo un bote de raticida Y que te aproveche ¿Vas a irte o quieres que te saque a patadas? También pateas Caramba, cada vez me sorprendes con una virtud nueva No te arriesgues a conocerlas todas Te lo digo por tu propio bien Me encantas Eres la mujer más sexy Que he conocido en toda mi vida Gaby Creo que estás trabajando demasiado en la escuela Y no quiero que te canses Ay, estamos por inaugurarla Y todavía quedan muchos pendientes Mi amor Tú sabes que tu embarazo es muy delicado No quiero que vuelvas a tener problemas No, no, no Ni lo quiera Dios No te preocupes Te prometo Me lo voy a tomar con calma Te quiero Y tú eres lo más importante en mi vida Mi amor, si... Si a mí me pasara lo de Laura Y creyeras que me morí Y regresara 15 años después Gaby, yo te voy a amar Hasta la eternidad Pues sí, al principio quería entrar a la universidad Hasta después de tener a mi bebé Ay, pero ya me aburrí de estar todo el día sin hacer nada Lo mejor siempre es mantenerse ocupado Bueno, pues a mí No les voy a mentir Me encanta la vagancia, ¿verdad? Pero bueno, algún día me tendré que poner las pilas, ¿no? ¿Qué parece? Nos salió un auténtico golfo Sí, pero lo salva a ser simpático Mucho cuidado con descuidar tus estudios No, yo voy a terminar mi carrera, mamá Te lo juro Aunque yo creo que va a ser cuando tenga como 60 años Ay, pobre de ti Lo vamos a traer marcando el paso Sí ¿Ya oíste tu mamá? Ay, ya, ya ¿Ya oíste? Ustedes van a empezar de exigentes aquí, por favor, ¿eh? Ya, Valeria, por favor Trata de tranquilizarte Estás preparando todo como si fuéramos a tomar el té Con una vieja amiga Bueno, ¿y qué quieres que haga? Ay, Gab, esta reunión no tiene sentido, la verdad Yo no debía haber aceptado Bueno, pero ya estás aquí Y además no te hagas Tienes la misma curiosidad que yo Adelante, por favor Pasen Gracias Gracias Tú debes ser Valeria Sí, Laura Eres mucho más bonita de lo que pensaba Gracias por haber aceptado verme La pobre Zoraida cada vez está más loca No debiste haberla invitado a cenar Y es insufrible Lo hice por cortesía Pensé que tú y ella eran amigas Mi cielo Yo no soy amiga de nadie A mí todos me detestan Claro que mientras tú me quieras El mundo me resbala Qué pena que no hayas podido arreglar nada con Valeria Amor, te lo dije Pero tú no quisiste creerme Trato de golpearme Casi me ahorca Claro, como ella no tiene argumentos a su favor Lo único que se le ocurre es utilizar la fuerza Voy a hablar con ella sobre eso Nada se pierde con hacer el último intento Pero que sea el último ¿Qué va a arreglarse en nada? No Que va a arreglarse en nada Mercedes Mejor optó por quedarse callada y no seguir repelando Pero mientras no comprenda que esté mal Mira, Laura va a saber manejar la situación No te preocupes Espero que Mercedes deje en paz a Valeria De lo contrario Los problemas van a seguir, Javier Mira, Laura se va a encargar Por lo pronto Deben estar platicando de lo más cordial ¿De quién me estás hablando? ¿Laura no te contó? No, no me dijo nada Voy a mi casa a parar Tomar el café y platicar con Gaby Y con Valeria Tranquila, abuela Si mi mamá salió con Mariela Tiene que ser por algo relacionado con su terapia ¿Por qué no me dijo nada? Parece como si se hubieran escapado a escondidas ¿Cómo crees, abuelita? No tiene sentido que hagan algo así Pues lo mismo digo yo Pero Laura, algo me está ocultando Tampoco tienen por qué rendirte cuentas Hasta de su último movimiento, sí Lástima que no pudiste conocer a Daniela Es mi novia Y me hubiera encantado que la conociera Mira, nunca voy a estar de acuerdo con esa relación Pero, ¿qué ganas con meterte con una jovencita Que está embarazada de otro? Habiendo tantas muchachas bonitas ¿Por qué no te buscaste una normal? ¿Por qué no te buscaste una normal? Mira, conmigo no vengas a hacerte la inocente Tú te embarazaste a propósito Ah, sí Y todavía hay que demostrar Si realmente ese hijo sea mi papá Ah, ¿chirlo? Pues entonces de quién Ni que fuera como tú Ahí picando de flor en flor Esta Mira, de cualquier manera Eso es algo de lo que no nos tenemos que preocupar Porque simplemente No lo vas a tener Ah, caray, ¿y quién lo decidió, hija? ¿A poco tú? No No, eso ya lo decidió mi papá ¿Captas? No No capto Así es que vete ubicando, bebé Porque este Pues no va a permitir que vengas a fregar la vida Y quieras o no Vas a tener un hermanito ¿Cómo la ves? David, ahora sí no tengo la menor duda Le gusto Tú mismo me dijiste que la besaste a la fuerza ¿No me insultó? ¿Tampoco me mordió? ¿No me gritó? Hermano, tiene unos labios Tiene unos labios que parecen de dulce Hay que reconocer que está como quiere Y se carga un temperamento que me tiene loco, compadre Se nota que es una mujer intensa más con poder Bueno Sigues sin aceptar tus invitaciones, ¿no? Pues tarde o temprano va a aceptar Créeme Nunca me había interesado tanto una mujer como me interesa a ella No, sí se nota Antes ni parabas por el rancho de tu tío Y ahora vas y vienes el día entero al pueblo ese Vamos a ver si cuando sea toda tuya No decides cambiar entonces de idea Estoy tratando de darte gusto en todo No te puedes quejar Procura que tu empleado sea un poco más amable Que te quede claro Que Miguel no es mi empleado Nos está haciendo un favor Y si tú sigues en ese plan con él va a dejar de hacerlo Tú sabes que no lo soporto Pues te vas a tener que aguantar Porque es el único Que nos puede ayudar a rentar el departamento que necesitamos para ti Bueno, ¿y tú cuándo vas a venir a verme? No sé, no sé, no sé Voy a tratar de ir mañana Pero no me sigas presionando más Estoy tratando de darte gusto En todo lo que puedo, Jorge Pero si me sigues presionando de esta manera No sé qué voy a hacer contigo Tú me dijiste que ibas a hablar con tus hijos sobre nuestra boda Y voy a hacerlo, mi amor Cuando encuentro el momento apropiado Tú sabes que no es fácil que ellos me apoyen Solamente me estás dando largas Pero no, mi vida ¿Cómo crees? Habla con ellos hoy mismo Quiero que seas mía con todas las de la ley lo antes posible Te juro que lo voy a hacer, mi corazón Oye, mi vida Este... Imagínate que el esposo de Marcia Pues me puso 50 años No sabe cómo me mortifica Que me ponga en una edad mayor de la que realmente yo soy ¿Y tú qué te pones a hacerle caso, mi amor? Seguramente Marcia ya lo había aconsejado antes para hacerte sentir mal ¿Sabes cómo es? Sí, sí, sí Claro Tienes razón Hoy por fin intenté ponerme de pie Me costó muchísimo No, gracias Me costó muchísimo, pero lo logré La verdad no sé qué sería de mí sin Mariel Muy pronto vas a estar bien Como si nada, ya verás Ay, ojalá Valeria, hay tantas cosas que quisiera decirte Que la verdad no sé por dónde empezar No, Laura, no hace falta que digas nada El incidente con tu mamá es mejor olvidarlo Para mí no tiene ninguna importancia, créeme Yo tengo que ir a la tienda a comprar algo que me hace falta Sí, es que se me olvidó ¿Me acompaña? Prefiero esperar por si a Laura se le ofrece algo ¿Qué se me podría ofrecer? Vaya tranquila con Gabi Eso sí, no se vayan a demorar mucho Ay, no, para nada, no nos tardamos Acompáñame Con permiso No pasa nada, hermano, tranquilo ¿Cómo es posible que Laura haya hecho algo así, Javier? Mira, yo creo que es lo mejor Si por algo empezaran a discutir Con el carácter de Valeria, ¿te imaginas? Nadie puede discutir con Laura Tú la conoces Va a ser una situación muy incómoda para Valeria Bueno, yo creo que cuando ella hable con Laura Se va a sentir mucho mejor Yo ya no sé qué pensar No sé si es mejor que se odien o que se hagan amigas Yo creo que se van a ser las mejores amigas ¿Apostamos? Laura no tendría que estar saliendo Está muy delicada, Javier Ya, ya, no sigas, compadre Mejor espera cuando ella regrese a ver qué te cuente No debió ir a buscar a Valeria No debió Valeria no va a golpear a Laura Te lo aseguro Javier, ¿por qué no llamas a Gaby? Para preguntarle a ver qué está pasando ¿No? Espera cuando ella regrese Y a ver qué te cuente No comas ansias Entiéndelo, ratoncito No tienes por qué hacerte cargo de un hijo que no es tuyo Mira, Lita Si no te parece lo que yo hago Respeto tu opinión Pero hasta ahí No, no, mira, mira Habla con esa muchacha Termina de una vez ese noviazgo absurdo Ahora que puedes ¿Por qué de algo semejante, eh? Yo no sé qué onda contigo, Lita Pero por lo visto Estás acostumbrada A que todo el mundo haga siempre Tu soberana voluntad Mucho cuidadito Con faltarme al respeto, ¿eh? La que me está faltando al respeto Con las cosas que dices eres tú Voy a seguir con Daniela Y si no te gusta Con todo respeto Te aguantas Precúprate por tus asuntos, abuela Y después de que toda la vida Ni siquiera te molestaste El saber si yo estaba vivo o muerto Es ridículo que vengas aquí A decidir mi vida Mira, mi papá me pidió Que te llevaran Donde van a practicar el aborto Ah, no Y tú aceptaste feliz De la vida, ¿verdad, hija? Como no quieres Ningún tipo de competencia Para cuando don Chema Cepétate Larry, si la quieres Pa' ti solita, ¿no? ¿Tú crees de verdad Que tu bastardo Va a ser competencia para mí? De verdad que la naquesta Está afectando el cerebro, Lorna Vos te amuelas, hija Porque si Diosito Quiso que me embarazara Ahora lo voy a tener ¿Cómo la ves? ¿Por qué no lo ves de esta manera? Estoy tratando De simplificarte la vida Así que no tiene caso Que te me pongas al brinco Entiéndelo, Lorna Si no haces exactamente Lo que yo te digo Me encargo de que te deporte A ver qué tal te va En tu pueblo Y con todo y hijo ¿Entendido? Voy a checarlo de tu aborto Y te aviso Mientras tanto Disfrute de tu maternidad, reina Chao David, con mi tío Es imposible hablar Acerca de su esposa A todo le encuentro Una justificación Y inmediatamente Cambia de tema De repente lo mejor Será esperar A que se le pase la calentura Así tal vez se entiende Raúl Su empleado de confianza Me estuvo contando Unas cosas Que realmente me aterraron Y lo peor de todo Es que todo coincide Con lo que me dijo Valeria ¿Sobre qué? Y Marcia No es solamente una revista Es una asesina Ellos piensan Que ella está buscando Enviudar Para recibir la herencia De mi tío O sea ¿El afuelo resultó ser Todo un estuchito De monerías? Sí, yo sé No parece Pero no tenemos Que fiarnos Mira, yo nunca he hablado Con mi tío Acerca de la herencia Porque no quiero Que lo vaya a pensar Que a mí me interesa Pero tal vez Si a Marcia Le hiciéramos entender Que si mi tío muere Ella no va a recibir Ninguna herencia No se atrevería A cometer Ninguna estupidez ¿Me entiendes ahora? Tal vez lo que deba hacer Es buscarme una amiguita Con quien matar el tiempo No me digas eso, Jorge Bueno, me imagino Que por ti No habría ningún problema ¿No? La nuestra es una relación Muy, pero muy abierta Tú sabes perfectamente Por qué me casé No es justo Que me lo sigas reprochando No, 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 no Si yo no digo nada Todo sea por la causa, ¿no? Mientras tú consigues Todo lo que necesitamos A mí no me queda más remedio Que tratar de pasarla bien Yo no tengo la culpa De lo que tú hiciste Y tampoco tengo la culpa De que te tengas Que estar escondiendo El resto de la vida ¿Quién te está culpando De algo? ¿Eh? Todo lo que me está pasando Bien merecido Me lo tengo por estúpido Marcia, tú y yo Tenemos dos maneras Muy diferentes de querer Pero es amor Al fin y al cabo ¿No es cierto? Mi madre es una mujer De carácter muy fuerte Y se ha acostumbrado A que se haga siempre Su soberana voluntad Sí Ya me di cuenta Y... Pues... Ella dedicó Estos 15 años Que yo estuve en coma Dedicó su vida Totalmente a mí Entonces todavía Siente que ella Me tiene que estar Protegiendo Y... Yo sé que no hizo bien Pero fue por eso Está convencida De que yo soy En peligro para ti ¿Verdad? Sí Y... Y yo sé Que es todo lo contrario Tú... Tú me lo has hecho Sentir así, Valeria Muy pocas mujeres Se hubieran portado Tan bien Como tú lo hiciste Y... Y de veras Que te estoy Inmensamente agradecida Laura, yo... Solamente hice lo correcto Es lógico Que Francisco Quiera estar contigo Él siempre me habló Maravillas de ti De lo mucho Que te amaba Y eso no tiene Por qué cambiarlo Y yo lo entiendo Si yo estuviera En su lugar Yo... Yo sentiría lo mismo Pero también Te quiere a ti Yo lo sé Y... Yo sería capaz De comprenderlo Nunca competiría Contigo En primer lugar Porque no estaría bien Además yo... No, no, no podría Tú eres su esposa Laura Tú llegaste primero Él no era para mí Y lo acepto Pero tú también Lo quieres Y todo esto Lo que está pasando Te está haciendo sufrir ¿Verdad? Lamentablemente El amor no se apaga Como se apaga la luz Pero no hay nada Que el tiempo No cubre, Laura Y lo que yo Pueda sentir No es algo Que deba mortificarte Sé feliz Y hazlo feliz a él Eso es lo único Que finalmente Debe importar No sé si mi mamá Ya les comentó algo Pero... Me voy hoy De la casa Voy A vivir con Alex En su departamento ¿Y eso por qué, hijo? ¿No te sientes a gusto aquí? Sí, sí, sí Digo, no es eso, Nana No es eso Es... Es simplemente que Alex y yo Ya tomamos una decisión Y... Igual yo todo esto Ya lo hablé con mi mamá Y ella está de acuerdo Bueno... Tú estás en libertad De hacer Lo que mejor te parezca Pues... Sí Pero... Vamos a extrañarte mucho Ay, Nana Tío Bueno, ya Dejen esas caras Yo voy a estar viniendo Al diario, ¿eh? Prácticamente lo único Que va a cambiar es... Es que no voy a dormir aquí Eso es todo Bueno, pues... Tú sabes lo que haces, hijo Nosotros ¿Qué podemos opinar? ¿En serio? Andrés Hoy se viene a vivir conmigo ¿Y eso? Bueno, creí que Quería quedarse un tiempo Con Valeria Pues sí Pero le estuve insistiendo Hasta el cansancio Hasta que aceptó Le habló con Valeria Y ella estuvo de acuerdo Bueno, me alegro mucho por ti Por los dos Ay... Sabes Él es un chavo Muy buena onda Y tú también Yo... Pues hay cosas Que no termino de entender Ya sabes a lo que me refiero ¿Verdad? Reconozco Que me paso de conservadora Pero en esta vida Es tan difícil ser feliz Que adelante Solamente vine a decirte Que no te creo Nada ¿A ti no te gusta Daniela? No sé ¿Qué te extraña tanto Si es una chava preciosa? Preciosa ¿De dónde? Mira, Belinda No me voy a poner A discutir contigo Es obvio Que nada más Vienes a fastidiar Si no te gusta Daniela Mucho menos Podrías quererla No después de haberme tenido ¿Qué te doy alguna vez? Perdóname Pero... No creo ¿Por qué luchas Contra lo que sientes, eh? ¿Por qué no aceptas Tu sentimiento, Roberto? Tú sabes Que lo único que puedo Hacerte feliz Soy yo No te lo niegues Por la sociedad No tienes por qué preocuparte Yo voy a mantenerme al margen Pero yo sé que La producción de vino Siempre fue tu gran pasión Ya habrá tiempo alguna vez Para que me vuelva a dedicar a eso No hay problema No me parece justo, Valeria Encima de todo el dinero Que aportaste Que te vayas a quedar excluida Estoy haciendo una escuela Para los hijos de los campesinos Y en dos semanas Vamos a inaugurarla Eso estaba ocupando Mi tiempo por completo Y créeme Que me tiene ilusionada Y que me llena totalmente Qué bárbara Encima de preciosa Eres una buena mujer Es totalmente comprensible Que Pancho Se haya vuelto loco por ti Valeria Si Pancho alguna vez Decide volver contigo Créeme que respetaría su decisión Me haría a un lado Y no les daría El más mínimo problema No, Laura Eso no va a suceder Porque el amor de su vida Eres tú Yo voy a estar bien Y tú también vas a estar bien De acuerdo De acuerdo Ya aceptó casarse conmigo Va a hablar con sus hijos Para que le den su apoyo Eso sí va a estar muy difícil Zoraida es de las que al final Siempre hace lo que quiere Se los va a ingeniar Para convencerlo seguramente Pues tienes que ponerte abusado Para que no ponga todo otra vez A nombre del hijito Porque sí Ahí sí No lo va a hacer Ella sabe perfectamente Que el hijo Podría tenerla controlada Por andar conmigo Ya me mencionó Lo del acuerdo Prenupcial ¿Ya? Ah, pues perfecto En cuanto sepas Con qué abogado va a hacerlo Me avisas Para que Elías Tome cartas en el asunto Creo que mi abuelo sabe Que Marcia está con él Por puro interés Y no le importa ¿Pero cómo es posible? Más me dice Que la pasa muy bien con ella Que va para allá Para acá Y que si le cuesta Ni moda También piensa Que ella no es tan terrible Como los demás creen Lo que se diga de Marcia No es nada comparado Con la realidad Eso es verdad, tío Totalmente cierto ¿Sabes que quise Seguir indagando en el tema Y no No quise seguir hablando Lo que pasa es que Está muy clavado con ella ¿Pero cómo es posible Que las personas Por una pasión Cometan tantas estupideces? Ah, no, no, no Hay que ser sinceros Hay que reconocer Que Marcia, pues Tiene lo suyo, ¿no? Ella es muy ¿Cómo se dice, tío? Voluptuosa Voluptuosa Y que cuando se lo propone Puede llegar a ser seductora Sí La mamá de Beto Es un dulce ¿En serio que te encanta Estar con ella? Me lo imagino Espero poderla conocer En estos días Ajá Ay, sigo sin creer Que Beto y yo Seamos novios ¿En serio Piensas que pueda quererme? Ay, Daniela Otra vez con eso Si no te quisiera No hubiera insistido Tanto en que lo aceptaras ¿Qué sentido tendría, eh? Y perdóname Pero entre tú Y Belinda No hay comparación alguna Y él lo sabe Ay, es un niño tan tierno, Alex Ojalá no su relación funcione Yo voy a poner lo mejor de mi parte Por hacerlo feliz Ay, estoy muy ilusionada con él En serio No te pases de engreída, Belinda Sí, por favor Te juro que si sentí algo por ti Ya no me acuerdo Sigues enojado, ¿verdad? Realmente Francisco y yo No se íbamos a poder llevar Mira, terminé de decepcionarme, Belinda Eso fue lo que pasó Nunca podría salir con alguien Tan superficial como tú Antes no pensabas así Decías que tú y yo Podíamos hacer Pues sí Creí que ibas a cambiar Creí que lo hacías por inmadurez Que tarde o temprano Se te iba a prender el foco Pero no Imposible Tú nunca vas a cambiar, Belinda Solo ves por ti Por ti y por ti Es la niña más egoísta que conozco Y la verdad que intentar quererte Es una pérdida de tiempo No, así que ¿sabes qué? Déjame tranquilo Por favor Mucho cuidadito con andar molestando a Dani Porque ya no estás sola Cantas Ya deja de llorar Y dime de una buena vez ¿Qué es lo que te pasa, Lona? Pues, pues, es que es una tragedia, padre ¿Qué cosa es una tragedia? Ay, pues, es que acabo de Acabo de descubrir Que estoy embarazada Por eso me sentía mal Y tenía náuseas Y todo eso Ay, no me salgas con eso, hija El último que nos faltaba Ay, padre Pues, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y no me vayas a decir Que el padre es Chema Pues, ¿quién más? Algo he leído sobre ese problema De los indocumentados Ay, es terrible Sí Lamentablemente No es mucho lo que podemos hacer Hay que esperar A ver qué decide el gobierno Lo que me contaste de la escuela Me parece fabuloso Ojalá y cuando deje de ser una inútil Pueda ayudarte en algo Me encantaría poder colaborar Gracias, Laura Permíteme un momento Francisco no esperaba verte por aquí Me dijo Javier que habías venido Sí, claro Y quisiste venir a fiscalizarme, Pancho Ya te conozco ¿Qué creías? ¿Que Valeria y yo Nos íbamos a agarrar a golpes? Eso es porque me conoce a mí Sabes que soy Bastante peleonera Estaba preocupado Porque te fuiste de la casa sin avisar Quería ver que estuvieras bien Ay, cómo no voy a estar bien Si estoy acompañada por Valeria Estoy encantada con ella, Francisco Y creo que vamos a ser muy buenas amigas Bueno, claro Si ella quiere Por supuesto que sí, Laura Para mí sería un verdadero honor No supe qué decirle a Ismael y a la nana ¿Tú crees que no saben cuál es el rollo? Una cosa es que finjan demencia Pero otra muy diferente Yo sé, yo sé Pero como que me dio pena con ellos Que no te dé pena, Andrés Ya nadie se espanta de esas cosas Y qué bueno, ¿eh? Tienen que aprenderlo a ver como algo normal Yo sé Mira, Alex Hasta el momento hemos tenido suerte De que nadie se mete en nuestra relación Pero... Pero no sé No todo el mundo es tan moderno Pues es lo que yo pensaba antes Mira, no es que no nos podemos fiar O sea, el día de mañana Se nos puede venir una bronca encima por esto Créeme Por supuesto que me parece una locura ¿Cómo vas a casarte con él? Mi amor, nos amamos Y queremos compartir el resto de nuestra vida juntos Pues confórmate con vivir junto a él y ya, mamá Ay, no, mi vida Miguel me ha insistido muchísimo Y logró convencerme Me pone una carita de perrito apaleado Que a mí me encanta Mamá, entiéndelo Lo único que quiere es tu dinero No, mi vida Me quiere a mí Y en todo caso No vería ni un solo centavo, ¿eh? Porque antes de casarnos Vamos a firmar un acuerdo penupcial Me estoy protegiendo por todos los lados No te preocupes, mi reina Es una mujer verdaderamente encantadora, Nana Cruces con ella dos palabras Y ya te tiene comiendo de su mano Ay, ¿y tú crees que es sincera, hija? Porque, bueno, tal vez se puso en ese plan porque... No estaba fingiendo nada Es tal cual como me la describió Francisco siempre Bueno, dada la gravedad del caso Es mejor que lleves una relación cordial con ella Porque lo más seguro es que te la vivas encontrándola Y quiere que seamos amigas Yo no puedo negarme Yo no creo que eso sea sano, Valeria Siempre estarían tensas Con ella no hay tensión posible Ya la vas a conocer Y vas a entender por qué te lo digo Nana, le agarras cariño de entrada Y la verdad hasta viene a ser un consuelo Saber que perdí a Francisco por una mujer así No debiste haber ido a verla sin avisarme Yo debí haberte acompañado Bueno, no quería que fueras a complicar más las cosas, mamá Y ya le dije que te quieres disculpar Así que otro día vamos a... Pero es que no pensará seguirla viendo ¿Por qué no? Me cayó de lo más bien Ay, Laura Una cosa es ser político y otra... Es una mujer noble, mamá Inteligente Y me encantaría ser su amiga ¿Te volviste loca o qué? Sí, tal vez Por lo visto estuvieron platicando de lo más contentas Yo no sabía ni qué decir Lo único que hubiera deseado Es que la tierra se abriera y me tragara Pero es que no entiendo ¿Qué sentido tenía? Que mi mamá fuera a verla Pues no sé No sé No sé Supongo que quería aclarar las cosas Aunque... ¿Qué es lo que hay que aclarar? Lo bueno fue que se llevaron bien, ¿no? Mal hubiera sido que acabaran peleándose o algo Pues según Javier Nadie se puede pelear con Laura Pues no, nadie Y hasta eso valer es buena onda Y yo creo que mi mamá se la echó al bolsillo En un dos por trespa Me salieron con que quieren ser amigas Beto, tal vez para ellas sea fácil Pero... Pero yo no me siento a gusto ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Tío, ya te habrás dado cuenta Que Valeria me gusta muchísimo Sí Y también he notado que no eres correspondido Pues ella está atravesando un mal momento Ya sabes Lo del matrimonio frustrado y todo eso Por favor No te pongas a presionarla Lo único que me faltaría Es que ustedes terminaran en un pleito Campadio Eso no va a pasar Mira, aunque ella se resista a aceptarlo Yo sé que le gusto Y ese es un buen principio ¿Te gusta para... Pasar el rato y divertirte? Tío, me gusta para algo serio Mira, no voy a andar jugando con ella Si eso es lo que te preocupa Vamos, ¿qué te pasa? Anímate No me vas a decir que no te gustaría Que Valeria quedara completamente en familia Que la demás gente diga misa, Andrés Ya no me interesa seguir cubriendo las apariencias Y que conste que no estoy diciendo Que voy a andar cargando por la calle Un letrero que diga que soy gay Yo sé, yo sé que no ¿Sabes una cosa? Me sentí tan incómodo cuando Francisco y Javier Llegaron a la oficina Por poco nos descubren Bueno, ¿por qué no tocan antes de entrar? No sé ¿Sabes una cosa, Alex? Mi abuelo ya empezó a hacerme preguntas Acerca de mis novias Va a llegar el día que no voy a saber Ni qué responder Con que le digas la verdad Va a ser más que suficiente No, no creo que lo entienda La nana me estaba viendo con una cara Que ni te digo No me hizo ningún comentario Ni nada parecido Pero ya me imaginó lo que estaba pensando Bueno, ¿y qué se puede hacer? O nos guiamos por lo que piensan los demás O por lo que pensamos nosotros ¿A quién le vas? Ay, mamá Por más que me digas de plano Que ahora sí te estás volando la barda Ay, mi Dani, querida Yo no soy una mujer de amantes Yo soy una mujer de maridos Aquí donde me ves Soy una mujer muy convencional Sí, mamá Convencional sobre todo, ¿no? Bueno, anyway El resultado sería el mismo, Dani Mi papá se ha de estar revolcando En su tumba Al ver en qué estás usando su dinero, mamá Lo estoy usando para ser feliz, Dani ¿Qué más quisiera mi tortolito? ¿Eh, Dani? Yo a ti te he apoyado En todo lo que tú has querido Sí, sobre todo Bueno, a excepción del morenito ese, ¿eh? Pero ya sabes que yo tenía toda la razón Vamos, mi Dani linda Apóyame, ¿sí? Dime que me apoyas Para que yo me pueda casar Dan, no seas egoísta Déjame ser feliz Ya yo qué puedo hacer Si ya tomaste una decisión Aunque me oponga Vas a casarte Yo te conozco Eso sí, por favor Arregla con un abogado Lo del acuerdo pronunciado Y la frometa Y nada de casarte por la iglesia, ¿eh? Eso sí ya sería el colmo Ay, no ¿Y por qué no? Ay, yo quiero verme vestida de novia otra vez Y de blanco Hija, perdóname Pero eso de que a Andrés le gusten los muchachos A mí no me parece bien ¿Por qué no? No todo el mundo tiene los mismos gustos, Nana Y tenemos que aceptarlo Bueno, sí, pero En vez de apoyarlo tan abiertamente Tal vez deberías intentar ayudarlo A solucionar el problema ¿Cuál problema? Eso forma parte de su naturaleza Nana, no podemos hacer nada para evitarlo No sé Yo fui educada de otra manera Y desde que era pequeña Bueno, las cosas que oía Las burlas que la gente hacía Hacia los que tenían esas tendencias Se burlan lo que no tienen otra cosa mejor que hacer Andrés es como es Y a mí me parece de lo más natural Además, su amistad con Alex me encanta Los dos son guapos, sanos, buenos ¿Qué más puedo pedir? Pues sí Bueno, tal vez tengas razón Y la que está fuera de época soy yo Francisco se enteró por Javier Que yo estaba con Valeria Y fue a buscarme ¿Quién sabe qué se imaginó que estaba pasando? Ha de haber temido que Valeria lo pusiera en evidencia Ay, mamá Mira nada más las cosas que dices Te apuesto lo que quieras A que siguen enredados Ella te tomó el pelo de la manera más vil Y tú como una ingenua No, mamá Estás mal, por favor, créeme Ay, por lo menos concédeme el beneficio de la duda Deja de ser tan ingenua, por favor, Laura Francisco no tendría ninguna necesidad de engañarme con nadie, mamá Él sabe que está en completa libertad de estar con ella Si eso fuera lo que él quisiera Y a ella también se lo aclaré Le aclaré que no sería yo quien le diera problemas Y lo digo en serio, mamá Si se diera ese caso Yo me haría a un lado Y tú tendrías que respetar mi decisión Bonita manera de pensar Bueno, de todas maneras no es el caso Así que ¿para qué seguirle dando vueltas a lo mismo? Mercedes no tiene por qué opinar respecto a Daniela Lo mismo le dije Ya le puso un alto muy suavecito Pero yo creo que ya le quedó claro que no se va a poder meter Tu abuela va a ser un eterno horror de cabeza, hijo Ya, dale chance, pa Yo creo que va a agarrar la onda No, yo la conozco mucho más que tú Y sinceramente lo dudo Bueno, pues va a tener que agarrar la onda O se va a tener que ir No creo que eso le guste nada No, tu mamá no permitiría que ella se fuera Hace de la chantajea sentimentalmente con eso de que Le consagró su vida Quiere navegar con bandera de generosa Y anegada Cuando en realidad lo único que es es una Un egoísta Mira, Fernando, si quieres que hablemos Abiertamente Por supuesto que sé que Marcia se casó conmigo por interés No te entiendo ¿Entonces? Soy un romántico empedernido Pero tengo los pies muy bien puestos en la tierra ¿Cómo comprenderás? Sería muy ingenuo de mi parte pensar que una mujer así se va a enamorar de un hombre como yo Pues ahora te entiendo menos Entonces, ¿para qué te casaste? Para tener una compañía Alguien con quien hablar Con quien viajar Llega un momento en que la soledad empieza a pesarte Tío, me vas a disculpar Pero yo no podría estar así como una mujer Digo, en esas condiciones Eres joven, apuesto Dentro de 30 años Hablamos Cuando estás solo Y lo único que tienes es dinero Piensas de otra manera Lorna, ¿de veras te pasas? No, pues ya habíamos hablado de esto, hombre No sé qué te sorprende Embarazarte del viejo no es la solución Pues sí Pero yo pensé que era la mejor manera de obligarlo a que me ayude No, pues ya viste que no Ahora quiere que me saque al niño Y no te va a quedar más remedio que darle gusto Bueno, eso está por verse, ¿eh? Porque el padrecito está bien enojado Y va a ir a hablar con él ¿Y tú crees que le va a hacer caso? El viejo ese le va a mandar a la fregada Pues entonces me voy a tener al niño ahí a otro lado Y luego regreso y lo mando Así funcionan las cosas aquí, ¿no? Ah, pero que me lo friego, me lo friego, ¿eh? Hasta luego ¿Cómo va a molestarme que vengas a verme, Beto? Ya sabes que te tengo muchísimo cariño Y en esta casa siempre vas a ser bienvenido Gracias, Valeria Ya sabes que el cariño es mutuo Oye, solo venía a agradecerte el plan en el que te pusiste con mis papás Tanto me dicen que voy a sentirme así como... Como una especie de heroína No, digo, yo sé que para ti debe ser muy difícil Y créeme que para mi papá también, ¿eh? No hay nada que el tiempo no cubre, Beto ¿Sabes? Conocí a tu mamá Sí, ya lo supe Es muy agradable Y ya me imagino lo feliz que hace estar por haberla recuperado Disfrútalo mucho, Beto Ella los adora a ti Y a tu papá Yo, a tu papá commissione y me Shift Y a tu papá Np Gracias.